Calbuco sigue humeando y expulsando cenizas. Esta situación de inestabilidad se mantendrá durante varios días, según el Servicio Nacional de Geología y Minería, por lo que continúa la alerta roja. Más de 6.000 personas siguen sin poder volver a sus hogares desde el pasado miércoles, cuando el volcán, que llevaba 42 años inactivo, entró en erupción. Las autoridades mantienen la zona de exclusión de 20 kilómetros en torno al macizo para proteger a la población. Localidades cercanas al volcán han acumulado hasta 40 centímetros de ceniza. Los habitantes de estas zonas que han podido regresar temporalmente para revisar el estado de sus viviendas y alimentar al ganado han comenzado a trabajar en la limpieza de las calles. La presidenta Bachelet ha anunciado ayuda económica para las personas que han perdido sus viviendas o los recursos de subsistencia. Aquí no hay nada más que hacer. Rescatar lo poquito que se pueda y seguir adelante. La nube de humo se ha extendido por el sur de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil. La explosión ha sido tan violenta y rápida que incluso ha provocado una oscilación en la estratosfera. El gobierno ha evacuado a más de 4.000 personas. En 5 minutos ya estaban las piedras sobre la casa y yo las sentía en el techo. El volcán en el peor de los casos podría arrasar hasta 20 kilómetros, pero sus cenizas ya han llegado más lejos. Se mueven hacia el este y en Argentina las tres provincias del sur están en alerta. Hoy se han cancelado algunos vuelos internacionales. Debido a la acumulación de 5 centímetros de ceniza del volcán y a los fuertes vientos, que hizo eso una pared de niebla que directamente uno al transitar no se puede ni siquiera ubicar. Así están algunas carreteras. Las autoridades supervisan la zona para que las cenizas no... Un montañero graba con su teléfono móvil un paisaje idílico. De pronto al fondo el volcán entra en erupción. Lo grabaron el miércoles. La columna de humo y cenizas, que alcanzó 17 kilómetros de altura, era claramente visible desde el cielo, como demuestra esta imagen de satélite. Tres días después de la erupción, los habitantes que fueron evacuados en 20 kilómetros a la redonda han podido volver a sus casas o a sus granjas. Se tienen que emplear a fondo para limpiar la espesa capa de piedra y cenizas que ha cubierto todo. En algunos casos, los daños son bien visibles y pueden durar. Eso hace que baje el precio del terreno, de la propiedad, y además estamos en una zona que es turística, así es que es catastrófico. Hay que trasladar a los animales que se han quedado sin pastos. En Puerto Varas, cientos de personas han tenido que ser realojadas. La nube de humo se ha extendido por el sur de Argentina y ha llegado incluso a Buenos Aires. Ayer se suspendieron allí 48 vuelos y hay 32 cancelaciones previstas para hoy. La columna de humo y cenizas del Calbuco, a unos mil kilómetros al sur de la capital chilena, sigue amenazando a toda la región de Los Lagos y ha llegado hasta el lado argentino de los Andes, en San Carlos de Bariloche. Una capa de hasta 40 centímetros de ceniza, piedras y arena cubre todo. Las pérdidas son cuantiosas. En esta granja de Ensenada, a unos kilómetros del volcán, el peso ha derrumbado los tejados y los propietarios se apresuran a trasladar los animales. Pero el costo mayor está en el suelo, porque eso hace que baje el precio del terreno, de la propiedad, y además estamos en una zona que es turística, así es que es catastrófico. Se han suspendido decenas de vuelos por falta de visibilidad. Las autoridades decretaron ayer la evacuación inmediata de unos 2.000 vecinos, ya que los sedimentos arrastrados al río Correntoso pudieran anegar áreas pobladas. Los expertos dicen que el riesgo no es inminente. La presidenta Bachelet ha visitado la zona y el gobierno ya ha habilitado suministros y albergues, como este de Puerto Varas, donde hay sitio para unas 600 personas. Siendo todo el levantamiento de información de las familias, a través de una ficha única de información de emergencia, la atención psicológica, atención para los niños, atención de salud, del área social. Se ha evacuado una zona de 20 kilómetros alrededor del volcán, que se ve así hoy desde el satélite. Dormido durante 42 años, el calbuco despertó con violencia el pasado miércoles, una fortísima erupción sin previo aviso que provocó una columna de humo, rocas y ceniza de más de 15 kilómetros de altura. Una segunda erupción el jueves fue más intensa aún, y no se descartan nuevas explosiones. Después de dos impresionantes erupciones, da la sensación de que la furia del volcán Calbuco se aplaca. Aún así no hay que fiarse, lo dicen los sismólogos, y lo repite la presidenta chilena que ha viajado a la región de los lagos para supervisar sobre el terreno el operativo de emergencia. No sabemos cómo va a reaccionar el volcán. Más de 4.000 personas han sido evacuadas, viven 60.000 en el entorno de los 20 kilómetros señalados ayer como zona de exclusión, y se mantiene la alerta roja, pero lo peor podría haber pasado. La lluvia de ceniza y lava incandescente, caída sobre flores, calles y habitantes, es ahora de lo que más hay que preocuparse. Respirarla es altamente dañino. Verla cubriendo todo sugiere un ambiente fantasmal. La red de saneamiento no parece afectada y el agua sigue potable, al menos en zona urbana. Pero si las fotografías sobrecogen esto, el momento exacto, en que el Calbuco entraba en erupción recogido por una cámara de seguridad, da la dimensión del rugir de la naturaleza. La columna hacia el cielo alcanza ahora entre 7 y 12 kilómetros de altura. Colegios cerrados, vuelos cancelados, pero por fortuna la única persona a la que se buscaba, este joven montañero, ha aparecido sana y salva. Yo me perdí en el bosque, así que ahí traté de buscar refugio, y ahí pasé la noche como pude, no. Uno de los más dañinos del planeta, el volcán Calbuco, a mil kilómetros al sur de Santiago, despertó con una violenta erupción tras 43 años inactivo. La nube de cenizas alcanza el sur de Argentina. Pero ahora no vamos a ir a la zona, ¿no, Débora? Sí, sí. A Villa Langostura, Laura Arreada, que es una vecina, está allí, para contarnos cómo amaneció. ¿Qué estás viendo allí, Laura? Buen día y gracias por atendernos. Hola, Débora. Hola, Boneli. ¿Cómo están? Buen día. No tan buen día para Villa Langostura nuevamente, es como un revival, ¿viste? Cuando tenés un déjà vu, bueno, por ahí vamos. Ay, ay, ay. Como dice, sí, ay, 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 al mal tiempo buena cara, hoy estoy con los dichos, el 7 que van con leche, bebe una vaca y llora. Está complicada la situación en varios aspectos, Débora. Te cuento algunas noticias de último momento, porque se están reuniendo permanentemente aquí en nuestra localidad el Comité de Operaciones de Emergencia, que se creó cuando sucedió lo del volcán Puyehue, que es específico para este tipo de temas. Están todas las instituciones, defensa civil, bomberos, gendarmería, municipalidad, absolutamente todas. Y se reúnen cada X horas para evaluar cómo va la situación y las medidas a tomar. También hay gente del país de Chile. Laura... Que trae la información desde allá, sí, decime. No, te quería preguntar, pero ¿qué es lo que se ve hoy? ¿Cómo está Villa Langostura hoy? Hoy no se ve nada. Yo, por ejemplo, para que te hagas un panorama, yo la casa de al lado no la veo. O sea que hay bruma, la ceniza llegó... Sí, ceniza. Ceniza, ceniza, claramente. No hay manera de disimularlo esto. No, 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 ¿por qué? Te explico por qué. Vamos siempre a la práctica. Sí. Yo no soy vulcanóloga, ¿te imaginas? ¿Qué hago? Abro la puerta de mi casa, todo el deck blanco. O sea, ahí ya descartamos la posibilidad de neblina. Claro. El cielo está cubierto de la nube por la nube. El cielo no se ve, nosotros acá tenemos el Cerro Bayo, el Cerro Belvedere, el Cerro de Jí, no se ve ninguno de los cerros. Está totalmente con cenizas en el aire, se dice cenizas en suspensión. Les cuento algunas cositas que se dieron en el parte de hace minutos nada más. Sí, dale. Suspensión para las clases de todos los niveles y todos los turnos para el día, por lo menos de hoy. Esto va actualizándose todo el tiempo según la meteorología. La suspensión de atención de consultorios externos de hospitales locales y centros de salud, manteniéndose solamente las guardias. Importante también, Prefectura comunicó que se dispuso la prohibición de la navegación de todo tipo de embarcaciones en los lados de nuestra localidad. Tenemos el Nahuel Huapi de un lado, el Correntoso del otro. Restricción, esto es muy importante, lo estaba diciendo el otro, Arriaga, en Ténes. Sí. Restricción para el tránsito de vehículos pesados y livianos en el paso Cardenal Zamorete. Lo traduzco, está cerrado el paso que nos une con Chile y Argentina. No pueden pasar ni autos ni tránsito pesado. No, te quería preguntar, ¿y el tránsito, digamos, mejor no transitar por las rutas? Lo importante acá es, la consigna primordial es, si no tenés que salir de tu casa, porque perteneces al COE, que era esto que te contaba el Comité de Operaciones, o algo específico, permanece en tu casa. ¿Por qué? Primordialmente porque al circular por la vía pública, lo que haces es levantar la ceniza. Claro, claro. ¿Entendés? Sí, además de respirarla. Respirarla, que soy hiperalérgica, así que estoy con el barbijo en mi casa. Volvieron los barbijos, Laura. Ay, no me lo digas, no me lo digas. ¿Cuáles son las recomendaciones? Sí, eso, ahí iba. Personales. Primero, por la experiencia, permanecer en tu casa. Quedate tranquilo, tomate, como si fuera el primero de mayo. Quedate en tu casa, no salgas para nada. Si salís, por X motivo, barbijo, sí o sí. Eso te lo recomiendo, pero por experiencia. Tener siempre agua potable en tu casa, agua mineral, velas, porque por ejemplo, yo hace un ratito le contaba a Carnota, se cortó la luz, entonces estuvimos una hora y media sin luz, ahora por suerte se restituyó, que eso fue muy bueno. Velas, protección ocular, no podés salir a la calle sin anteojos, pero no los anteojos comunes. Eso es como para hacer ciclismo, viste, que te tapan bien, te cierran bien. Claro, que te cubre, no para el esquí, lógico. Exacto, toda la gente va con las antiparras, me acuerdo en el Puyehu, que parecíamos todos snowboarders. Claro. Laura, tema de combustible, porque por lo menos en Bariloche tenemos la información que todo el mundo salió a cargar nafta. Es que lo que pasa, Débora, también para traer un poco de tranquilidad por ya verlo vivido.